Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo domingo 11 de junio de 2017, la segunda parte tomando en consideración Sol en Géminis vamos a ver que nos trae eso de Sol en Géminis a todas y todos simplemente se dice que Sol en Géminis nos trae a todos inspiración para la vida ahora sí, vamos a comenzar con Libra Libra, tienes el pensamiento, nueve espadas y la carta de los enamorados Libra, esto está hablando precisamente de que eres como un cazador te vuelves como un cazador, de que obtienes resultados vas a la lucha, vas a la... vas por tus objetivos, vas a lograr tus objetivos sabrás almacenar bien y conservar bien tus objetivos lo cual puede trasladarse al campo del amor por eso sale la carta de los enamorados porque puedes sentirte algo conquistador y ese taladrar, ese apuntar adecuadamente te lo trae estos cinceles que ves en pantalla el pensamiento aunque nueve espadas te trae la situación de que no te sientes totalmente conforme con lo que logras no estás totalmente conforme con lo que has ido logrando el día de hoy con tus resultados tienes cierto nivel de inconformidad Scorpio la carta de la guerra esto es 6 de basto 6 de basto y la carta de la emperatriz Scorpio, escucha lo siguiente se está hablando para ti de un gran corazón un corazón que envuelve inclusive a tu familia esa energía te la trae la carta de la emperatriz ok y aunque sientas estos golpes del 6 de basto seguirás, decidirás darlo todo por tu familia y eso lo trae este impulso que ves en la carta de la guerra que ves en pantalla Sagitario la rueda sota de basto esto es un 3 de basto Sagitario, escucha lo siguiente se está hablando de ti de muchos entusiasmos o jovialidad sería muy bueno ir al bowling ok un día de bowling eso lo marca la carta de la rueda de la fortuna si la jovialidad te la trae la sota de basto que ves en pantalla y se está hablando también para ti Sagitario de que decides emprender nuevos emprendimientos soltar viejas cadenas eso te lo trae el 3 de basto que ves en pantalla Capricornio Purificación 2 de oro 8 de basto escúchame lo siguiente Capricornio se está hablando para ti de que eres una persona valiente de que eres una persona que a pesar de la adversidad y a pesar de que si puedas sentir cierto temor interno tienes la esperanza de ir enderezando el futuro ok ir enderezándote en el camino esos temores vienen marcados por el 8 de basto y esa situación es algo adversa que puedas encontrar te la trae la oscuridad al 2 de oro pero esa esperanza en el futuro Capricornio te la da la carta de la purificación Acuario la tristeza rey de copa y la templanza Acuario escúchame lo siguiente se está hablando para ti de compañerismo amistad estudio día de limpieza lavado personal higiene personal asistencia a todo mucho cuidado asistencia a todo lo que tenga que ver con cuidados médicos ok eso te lo trae la carta de la templanza esa solidez entre los amigos el rey de copa que es en pantalla y un deseo profundo por ayudar a aquellos amigos que tienes caídos en vicios en desgracia eso viene representado por la carta de la tristeza Pisis cerrando Pisis háblenme lo imprevisto Pisis te viene lo imprevisto 6 de oro y mira esto un rey de copa escúchame lo siguiente Pisis se habla para ti desde los cielos con mucho respeto y lo certifican estas cartas de una gran visión de vida capacidad para discernir sobre todos los que te mienten esa visión de vida te la trae la carta del imprevisto ese hombre con apuntando allí no que sabe a donde punta capacidad para dirigir y capacidad para detectar las debilidades inclusive tu pareja te lo trae el 3 de copa porque entiendes Pisis que las cosas no se logran al azar sino con esfuerzo y eso te lo certifica el 6 de oro que ves en pantalla que bonito verdad bien amigas amigos este fue un horóscopo muy bonito para este día recuerden que estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos